Baby me vuelves loco Nos espera al hotel de arriba del Merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pele tus y pa' el seno La vieja chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Ya no sé que ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dulces Bebé Bien chula y aparte de todo Eres niño bien Que onda Y así suena El amor a la que lleve Baby Y así suena 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 Gracias por ver el video.